Ahí ya estamos grabando y bueno hoy es 30 de diciembre de 2020 y aquí estamos cerrando el año. Cerrando el año fue un año bastante atípico en el mundo y en la espeleología también porque nos obligó a hacer, a recurrir a otros métodos de comunicación. La escuela de espeleología ha podido funcionar otra vez, dio un curso completo en este mismo espacio que es el Zoom de la plataforma Zoom de la senadora Andrea Blandini. Lo tenemos a Hugo Novotny que es el que nos facilita toda la parte técnica. Y bueno, vamos a subir esto, esto lo vamos a subir a los foros, a los foros tanto el que maneja Hugo como el que manejamos nosotros en la FADE. Yo decía que es el cierre de un año intenso y bueno, justamente por eso la fecha es esta. Han sido cinco clases y cuatro conversatorios, de los cuales uno no lo pudimos grabar. Y estamos programando a hacer más conversatorios, no solamente acá sino en conjunto con el Instituto Catalán de Estudios del Karst y Espeleología, ISEC. Eso arrancamos, el nuevo ciclo del ISEC arranca el 11 de enero con una charla que vamos a dar Alfredo y yo respecto de la hidrogeología cárstica y el buceo en las cuevas de Potimalal y el parque Potimalal. Vamos a explicar bien de qué se trata ese proyecto. Bueno, pero hoy el tema, el tema de este cuarto conversatorio tiene que ver justamente con el con el espelio buceo y el espelio rescate. En una de las clases es Ivana Augusto, doctora Ivana Augusto. A ver, estás ahí, levante la mano. Ivana Augusto nos habló del programa ACES, Asistencia Sanitaria en Espeleología. Y en todo este tiempo surgió así de las catacumbas Alfredo Marinaro. A ver dónde estás, Alfredo. Ahí estás ocultándote detrás de un nombre. Cuando hablo tengo el dispositivo sin cámara, pero estoy en una camarita chiquita en el costado, me van a dejar. Estás ahí. Bueno, Alfredo Marinaro es el director de la Escuela de Actividades Subacuáticas a Concagua, que fue el semillero donde se formaron los usos que hicieron el descubrimiento del tercer lago de la Cueva San Agustín en el año 2003. Hay una película sobre eso. Él estuvo, no estuvo en la Federación, sino que estuvo trabajando... Me parece que hay alguien que tiene... Carlos, Carlos Arregui, tenés el micrófono abierto. Ah, sí. Entró una comunicación internacional ahí. Bueno, ahí está Juanjo Coscarelli también. Ha entrado Juanjo Coscarelli. Bueno, decía que... A ver, ¿qué estaba diciendo? Ahora me perdí. Desde los hallazgos, hallazgos de los lagos en adelante. Estaba presentando a vos, mira vos. Me olvidaba de vos y tengo tu nombre ahí. Bueno, Alfredo había estado trabajando en otro espacio y el día que se comunicó conmigo para invitarme, creo que por error fue. O por error yo le mandé un pedido de invitación para un curso que daba y lo traté mal, ¿no? Porque lo traté mal. Y después, bueno, me dice, ¿por qué me tratás así? Por esto, esto. Y empezamos a hablar. Como hablando se entiende la gente, sobre todo la gente buena y que cree en el diálogo, bueno, terminamos siendo amigos. Y dijimos, mira la cantidad de cosas que queremos hacer y no podemos. Mira la cantidad de cosas que queremos hacer y no podemos. De ambos lados, bueno, trabajemos juntos, no nos queda más remedio. Bueno, y así surgió. Alfredo es buzo, es capo del buceo en Mendoza. Y digo capo porque ya son capos los tres buzos que conocimos en el año 2003. Y si él fue su guía, su colega, su formador, entonces él también lo es. Se han conocido a través de este medio, Alfredo e Ivana. Y como el proyecto de Ivana había quedado también un poco en suspenso por problemas de salud, por problemas laborales, económicos, de todo un poco. Parece que cuando dos o más almas en pena se encuentran y piensan en positivo, los proyectos de repente resucitan. Y bueno, aquí estamos. Así que yo ahora los dejo con Ivana y con Marinaro. Y acá tengo a mi esposa a mi lado. A ver si le alcanzan a ver. Bueno, no importa, ya la van a ver. Eric Méndez, si mal no recuerdo, Eric Méndez, ¿sos de Puerto Rico? Costa Rica. De Costa Rica, creo que está allí en este momento. ¿Costa Rica? Él es del equipo de bomberos, está al frente de la instrucción de la escuela latinoamericana en la experiencia de socorro. Si estás, Eric, bienvenido. Eric Méndez no era el que jugaba al fútbol. Saludos, tío de Costa Rica. Con los pies ampollados. Estuviste aquí en Malargo en el año 2002. 2002, correcto. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, entonces, bienvenido, Eric. Muchas gracias. Bienvenido una vez más. Pero esperamos poder tratarte mejor que aquella vez que estábamos en crisis todos. El país se estaba cayendo a pedazos. Pero bueno, aquí estamos de vuelta. Bien, ustedes se han puesto de acuerdo, así que ya lo presenté. Ivana, Alfredo, el micrófono de ustedes. Lo único que te pido es que me indiques, porque yo generalmente trabajo con MIS, así que con Zoom, no sé cómo iniciar la presentación. Si alguno... Ah, tenés que minimizar, bueno, tenés que ir a compartir pantalla abajo, fijate, en verde. Sí, perfecto. Ahí está. Ahí está, lo abrís. Y ahí estás mostrando unidad de rescate en cavidades naturales de la Tierra. Acá se ve bien. Ahí estamos perfectos. Ah, mirá, qué chiche que han presentado. Lamento que se queda... A ver si hago el escape otra vez. Miren, si lo presento así, lo ven todos. En el teléfono se ve chiquito. Se ve muy chiquito, ¿verdad? Espérenme dos segundos. En la computadora se ve perfecto. Sí, en la computadora se alcanza a ver, sí, sí. Lo que ocurre es que cuando lo abro todo, se tapa la presentación de Alfredo. La presentación mía, ¿cuál? Ahí está. Lo dejo un segundo ahí, un poco para que se vea la presentación de Alfredo, ¿sí? Y después sí, ya lo abro. Y mientras tanto, Alfredo, si querés invitarlos, como habíamos quedado a todos los que están presentes en la charla, bienvenidos y muchas gracias por estar. Bueno, perfecto. Gracias, Ivana. Bueno, mi nombre es Alfredo Marinaro, soy instructor de la Escuela de Buceo a Concagua. Y, bueno, les doy la bienvenida desde Mendoza. Veo que ya la audiencia es internacional, así que bienvenidos. En primer lugar, quiero pedirles a todos que sigan con detenimiento esta charla que ha diseñado, que la tiene la doctora Ivana Bustos, en este caso con muy buen material. Y aquellos que tienen instrucción, tratamos de aceptar la información, mesurarla y después irla procesando. Para los que no tienen información, está básica, está muy bien desarrollada. Pero que no nos genere conflicto con la información que ya tenemos en nuestra cabeza o en nuestros conocimientos, por un lado. Y también invitarles a que todos, de alguna manera, dejen un mensaje así por el chat, así como hacemos preguntas, que pueden hacerlas perfectamente y las vamos a ir leyendo. Al final, en todo caso, para no interrumpir la charla de Ivana, la propuesta sería que todos, de alguna manera, se comprometan o nos comprometamos y poner en el chat qué considero que puedo llegar a cumplir dentro del rol de esta patrulla, de esta brigada que está diseñando, en este caso, nuestra expositora. Bueno, Ivana, te dejo para que empieces con la presentación. Ahí está. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, la idea, entonces, como les decía, Alfredo, es comenzar a charlar un poquito de lo que significa la ausencia o la presencia de una unidad de rescate, particularmente en algo tan específico y tan llamativo como puede ser la espeleología. Charlábamos con Alfredo justamente, y con Carlos también lo hemos charlado, que la espeleología se va a convertir en algo así como un atractivo fuerte desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista del turismo, sin lugar a dudas, sobre todo porque ha florecido desde hace muchos años esta tremenda avidez por todo lo que es de riesgo, ¿no? Por todo lo que son deportes extremos y actividades de mucho riesgo. Y por otro lado, porque todas las ciencias están encontrando una parte de su aplicación, particularmente en las cavidades naturales de la Tierra. Así que vamos a encontrar una enorme cantidad de estudiantes universitarios que van a ingresar acompañados por sus docentes cada vez más a estos ecosistemas. Entonces, decimos que en realidad es una actividad de riesgo, sin lugar a dudas, pero en todo caso lo que se impone hoy es una gestión de riesgo controlado. Los riesgos potenciales, los riesgos reales, existen en cualquier escenario, en cualquier escena. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente que florezca una cultura de seguridad en la escena. Y eso implica tener control, tener control sobre variables, sobre elementos. Hay tres elementos particularmente que se mencionan, sobre todo, yo esto lo tomé de la medicina aeronáutica, que está realmente muy emparentada con todo lo que es la medicina en espeleología. Y requieren tener control particularmente sobre el error, la transgresión y la distracción. El error, la transgresión y la distracción se cobran vidas. Y cuando se trata de rescates, realmente se cobran vidas. Particularmente el error está muy considerado, muy estudiado en el ámbito de la medicina. Las personas que trabajan en aeronáutica hablan de algo que se llama sucia docena. La sucia docena habla de la escasez de algunos elementos y de la abundancia de otros, que son los que componen eso que denominamos error. La escasez, por ejemplo, de conciencia situacional, no saber dónde uno está parado. La comunicación, los recursos, conocimientos, asertividad, el trabajo en equipo. Toda esa escasez forma la primera media docena de esa sucia docena. Y la abundancia de distracción, presión, estrés, fatiga, complacencia y prejuicios. Realmente vale la pena tener en cuenta estos elementos. Estos factores sí o sí deben estudiarse, deben trabajarse y deben mitigarse. Sobre todo cuando se trabaja en rescate. Cuando se produce una intervención, generalmente las intervenciones, yo sé que ustedes han visto y particularmente los que son bomberos, han trabajado muchas veces en eventos adversos con víctimas múltiples en superficie. En la ciudad o en el ambiente hostil con el tema de los incendios. Fíjense que siempre las intervenciones, cuando se trata de rescate, llaman mucho la atención. Y llaman la atención de todas las personas, de la comunidad toda, pero particularmente también de los medios de comunicación. Y justamente lo que se busca cuando hay rescate es determinar qué falló. Aún más de lo que pudo haber salido bien. Entonces, siempre es importante tener en cuenta el tema del fracaso. El fracaso en una intervención siempre es consecuencia de lo que es espontáneo. Siempre que nosotros pensamos en un individuo en crisis o en un grupo humano en crisis, siempre tenemos que tener en cuenta que cuando las personas entran en crisis, dejan de razonar. Y entonces lo que prima, lo que prevalece, son las emociones. Y las emociones suelen ser un campo muy primitivo. Entonces, hay un arsenal espontáneo con confusión, con superposición de roles. Eso es terrible porque cuando hay rescate, tiene que haber roles específicamente determinados. Y tienen que ser roles cumplidos en sí, cada uno de ellos, por la persona que más capacitación tenga. Cuando hay ausencia de personal debidamente entrenado, eso es terrible porque si un rescate tiene alta exposición, y la va a tener seguramente, una alta exposición en los medios, la ausencia de personal entrenado demuestra mucha desprolijidad. Y realmente pone en peligro, y esto es lo más importante, la vida de los que son afectados. La falta de unificación de criterios, la desorganización, es otro elemento fundamental para pensar. Y es lo que generalmente es el eje del fracaso. Y las fallas en la planificación y en la organización. Todo eso se evita con un adecuado trabajo de capacitación. Eso indudablemente va a ser uno de los ejes a trabajar por las unidades de rescate y en el fortalecimiento de las actitudes y de las aptitudes. Es decir, actitud tomada como todo el conjunto de reacciones que una persona puede tener frente a su entorno. Y a los cambiantes del entorno. Y las actitudes como aquello que el individuo pueda lograr para fortalecerse. Cuando hablamos de escenarios de rescate, me gusta pensar en términos de la superficie y de la profundidad. De la superficie y del ambiente de las cavernas, que es lo que a todos los que estamos aquí nos interesa. En superficie, todo lo que hemos trabajado en algún área de actividad de rescate o de atención médica, como es en mi caso, sabemos cuánto puede costar llegar hasta un afectado, hasta un herido. En una ciudad, el tránsito, las horas pico, los semáforos, ahora no tanto, pero hace unos años, las vías con sus barreras, con el paso del tren. Pero en una caverna, pensar en términos de ingreso, progresión y egreso. Entonces ahí se torna indispensable otro cuerpo de conocimientos, de los cuales seguramente todo el personal sanitario carecemos. Y que de pronto es un ámbito más técnico en el que los individuos tienen que aprender a manejar cuerdas, tienen que aprender a distinguir qué tipo de arneses van a utilizar, qué tipo de fijación o de puntos de fijación van a realizar, si van a trabajar con una cuerda, con doble cuerda. En el caso del agua, me parece tremendamente más complejo. Porque además, pensemos que para un ámbito de rescate, o para una instancia de rescate, vamos a tener que bajar material. Y ese material puede ser tremendamente pesado. Alfredo, me gustaría que comentes, si tuviese que bajar a una cueva de ingreso vertical, ¿cuánto equipo tendríamos que bajar si se tratara de un rescate en el que haya que bucear? Alfredo, ¿estás muteado? Sí, porque había ruidos recién, entonces todos silenciamos. Gracias, Ivana. Bueno, en principio, si presumimos o sabemos que ya tenemos gente en el agua dentro de un lago subterráneo, como puede ser, por ejemplo, San Agustín, o El León, que es la imagen que estamos viendo a la mano derecha, ahí a la derecha de nuestra pantalla, en este caso ya debemos suponer que hay mucho equipo involucrado, porque por un buzo que ingresa, ya sabemos que hay que portearle todo el equipamiento, porque el buzo no va a poder transportar todo su equipo. Entonces necesita una cantidad que yo estimo, aproximadamente entre dos y tres personas, para poder transportar el equipo que va a utilizar un buzo en el agua. sin entrar en una investigación o en un estudio de muy largo aliento, de muy larga duración. Entonces esto hace que de pronto ya el buzo no va a estar solo tampoco, tiene compañeros o compañeros, tiene que tener un tender o tiene que tener gente que lo asista y buzos de rescate en superficie que estén listos para ingresar al agua en el caso de que presentaran algún inconveniente. Y esto, bueno, involucra ya dos, tres mínimo buzos en el agua prácticamente, y un equipo presto también para dar apoyo. Entonces ya estamos viendo que para tres buzos necesitamos por lo menos unas seis, ocho personas involucradas. Y si tenemos que elaborar un rescate en ese caso, en esa situación, el equipo se multiplicaría muchísimo en cuanto a las dificultades que puede llegar a tener ese rescate y las dificultades que tenga el transportar el equipo hasta el lugar donde se va a trabar el rescate. Si hablamos del león, podemos demorar muchas horas desde la puerta de la caverna para llegar al pelo de agua y recién entonces tener la posibilidad allí de equiparnos para poder ingresar al agua a elaborar el rescate. No sé si me voy explicando bien en cuanto a los tiempos y el procedimiento y la cantidad de equipo que vamos a necesitar. ¿Me van siguiendo por allí? Sí. Perfecto. Entonces, si ya hemos alertado un equipo que en principio tenemos que potencialmente en formación, porque también tenemos que saber que hoy en día no tenemos una brigada y un equipo que pueda realizar un rescate con la eficiencia que hemos visto en algunos casos. Voy a citar el caso Tailandia, donde todos recordaremos el caso de Tam Luang, donde 13 chiquitos quedaron atrapados, menores de edad todos, con su entrenador levemente mayor, 18 años tenía el entrenador, quedaron atrapados en esa caverna a 4.200, 4.300 metros de la entrada pasando por Sifones porque se me inundó la cueva que habían ingresado caminando. Llovió y se inundó y el rescate involucró muchos días y muchos buzos. Se habla de que más de mil personas fueron afectadas al rescate por la parte acuática, por lo que se refiere a la parte acuática. Y bueno, realmente el equipo para esas mil personas no van a ingresar las mil, se entiende, pero vamos dimensionando que se nos está armando un escenario en un lugar, un escenario realmente complejo, con muchas personas involucradas, con mucho equipo involucrado en un lugar donde es agreste, donde no es todo lo lo amigable que lo teníamos en un primer momento. Entonces, la situación que pueda motivar el rescate, el estrés, la falta de preparación adecuada del equipo involucrado, el equipo de rescate, la gente, de las personas, no contar con el equipo adecuado, no estar entrenado con el equipo con el que se cuenta, son muchas las variables que van a hacer que el rescate llegue a buen puerto como el caso Tam Luang, donde realmente lo único que se tuvo que lamentar fue la muerte de un rescatista, un SEAL, un marino de la Armada de Tailandia, que perdió la vida haciendo un exceso de sus obligaciones o de lo que podía hacer y fue la única baja que presentó ese rescate, así que se puede considerar un rescate sumamente exitoso pese a la lamentable baja de un buzo en ese caso, de buzo de la Armada de Tailandia. no sé si quedó respondida tu pregunta. Sí, perfecto, perfecto, eso, la consideración del tiempo me parece increíble porque siempre decimos que la urgencia en la urgencia se trabaja o en la emergencia se trabaja con en contratiempo, es decir, a mayor urgencia o mayor emergencia menos tiempo tenemos para resolverla y justamente cuando se trabaja en rescate en cavernas hay que pensar que el tiempo que invertimos en superficie nada tiene que ver con el tiempo que se invierte en una caverna, en una caverna los rescates pueden ir desde horas a días a semanas y a meses en un ámbito de superficie como puede ser en una gran ciudad en minutos ya está resuelto, pero ven como realmente hay una diferencia enorme. Por otra parte cuando se piensa en escenarios como las cavidades naturales de la tierra otro de las variables que tenemos que tener en cuenta además de la accesibilidad es la temperatura siempre que nosotros asistimos desde el punto de vista médico generalmente está involucrado el trauma y el trauma hay tres elementos que yo ya comenté en alguna otra charla que las llamamos las tres H que matan en trauma porque comienzan las tres variables con la letra H la hipotermia la hipoxia y la hipovolemia la hipovolemia se entiende como producto de todas las hemorragias internas o externas que pueda sufrir el afectado la hipoxia como la carencia de llegada de oxígeno a los órganos nobles particularmente al encéfalo al cerebro y por supuesto la hipotermia cuando la temperatura corporal disminuye más allá de lo que pueda tolerar las funciones vitales en las cuevas yo entiendo que hay algunas cavernas que tienen temperaturas muy cálidas muy elevadas incluso algunas tan elevadas como las famosas cuevas de cristales que no se puede ingresar si no se tienen equipos especiales retardadores de temperatura o con equipos especiales para respirar nuestras cuevas tienen temperaturas muy bajas los que han ingresado alguna vez en San Agustín en Potimalal deben recordar que a veces con temperaturas en boca de cueva de 34 o 35 grados adentro teníamos que estar realmente muy abrigados porque hacía mucho mucho frío sin contar con la temperatura que se puede obtener en el agua en este caso te dejo Alfredo para que nos comentes porque yo recuerdo que la temperatura del lago del primer lago de San Agustín era terriblemente baja si, si se registra entre 8 y 10 grados 10 grados cuando más hemos logrado registrar y hemos tenido un registro de 8 grados y en un solo caso detectamos 7 bueno ahí Eric nuestro nuestro amigo de Costa Rica nos pregunta que por qué no utilizamos el sistema comando de incidentes si bien ya estamos empezando a formarnos en el establecimiento de estos comandos de incidentes estamos tratando de armar la brigada por eso todavía no hemos hecho ningún rescate todavía el único de rescate que he participado si quieren lo compartimos después ahora no quieren interrumpir no tenemos participación activa todavía estamos armando las brigadas y bueno en este caso por eso todavía no lo hemos usado porque no ha sido requerido no ha sido necesario aún así que bueno la temperatura de 7 grados a 10 grados Ivana 7 grados a 10 grados implica en una persona afectada en cualquier esfera de su vida afectada biológicamente físicamente o psíquicamente va a requerir realmente de un trabajo extenso por parte de quienes vayan a prestarle asistencia otra de las variables la visibilidad trabajar con luz artificial no es sencillo para los médicos los enfermeros las personas que trabajamos en el ámbito de la salud ¿por qué no es sencillo? porque nosotros necesitamos evaluar determinados parámetros en la persona y con luz artificial eso se modifica bastante así que necesitamos realmente entrenarnos mucho para buscar otra manera de suplir esa evaluación directa que podemos llegar a hacer ese es otro de los elementos que hay que trabajar mucho y en cuanto al espacio bueno el espacio en superficie tiende a ser un espacio amplio como para poder trabajar y poder desplazarnos y poder movernos y en las cavernas el espacio es un espacio confinado es un espacio en el que nos obliga particularmente a trabajar previendo cómo va a transitar cómo va a progresar el herido hasta salir a superficie los instructores españoles que yo siempre recuerdo con mucho afecto porque fueron los que dieron me dieron el impulso para comenzar a escribir acerca de asistencia sanitaria en espeleología Manuel Sorigó César Pérez Nieto y Carlos Silvanieto Carlos Silvanieto exacto en Itrix bueno ellos tres siempre decían que en la cueva manda el herido y manda la cavidad manda el herido decían ellos porque hay que darle tiempo al equipo sanitario a que a que lo compense a que lo estabilice de alguna manera para poder comenzar la progresión y manda la cueva porque no se la puede modificar demasiado es decir vamos a tener que pensar cómo va a tener que progresar ese herido para no equivocarnos porque vamos a estar en algunos puntos donde no vamos a poder ponerlo en posición vertical no vamos a poder elevarlo no vamos a poder rotarlo entonces realmente el espacio es un tema que tiene que ser estudiado entonces llegamos y vamos a ver ya cómo como pensamos con Alfredo y lo charlamos mucho acerca de cómo formar estas unidades de rescate en realidad una unidad de rescate se considera como un equipo humano que esté capacitado que esté entrenado y que pueda responder frente a solicitudes de gobierno o de organizaciones no gubernamentales o de personas que hayan decidido asistir a una cueva para tomar muestras o para estudiarlas o para relevar algún tipo de arte que se encuentre en el lugar entonces han quedado por ahí atrapadas o tienen alguna dificultad o han tenido algún herido o algún afectado entonces en ese caso esa unidad tenga que intervenir en el rescate de esas personas naturalmente como todos los rescates no debiera tener distinciones políticas ni raciales ni religiosas ni de nacionalidad ni de origen sino que por tratarse de personas que están en peligro todo el mundo debiera confluir aportando lo mejor de sí pero en este caso la unidad de rescate en cavidades naturales de la tierra debiera asumir el liderazgo en las diferentes fases de intervención con los recursos humanos y materiales necesarios cuando yo digo asumir el liderazgo por favor quiero que se entienda que cuando una persona o cuando un equipo asumen el liderazgo asumen también la total y absoluta responsabilidad sobre todo lo actuado y sobre lo que se deja de hacer entonces es un puesto es una posición que realmente entraña mucho trabajo y entraña mucho cuidado ¿cuáles serían los objetivos generales de esa unidad de rescate? los vamos viendo intervenir en actividades de rescate de personas atrapadas en cavidades naturales de la tierra yo digo personas y debiera decir seres vivientes se ha dado también la necesidad de rescatar animales que caen en cuevas que tienen ingreso vertical sobre todo las que son lávicas un buen ejemplo que quizás ustedes conocen es la cueva del tigre un animal que va corriendo o que se asusta o puede caer tranquilamente ahí y deba ser rescatado cooperar con otras unidades de respuesta en actividades de rescate desarrollar actividades de exploración en terreno y actividades de investigación formar recursos humanos propios de las unidades de rescate pero también de todas las demás unidades que intervengan porque quizás lo soliciten y lo quieran tener y promover una cultura de prevención en espeleología esto me parece sumamente importante de la misma manera que la espeleología ha logrado ganar un espacio entre los estudiantes universitarios de diferentes disciplinas también debiera estar presente en la enseñanza media sin lugar a dudas entonces la unidad de rescate viene en un equipo de trabajo una unidad de investigación y de actividad docente una unidad de promoción y prevención en actividades que estén relacionadas con la espeleología debe actuar en acuerdo total con las leyes provinciales nacionales con aquellas reglamentaciones inclusive me comentaba Alfredo departamentales que a veces no las pensamos y las tenemos que tener en cuenta intervenir con protocolos propios y por supuesto con una sólida base científica y entender que se trata de una unidad de exploración científica y de relevamiento de cavidades naturales por lo cual sería sumamente necesario que se le permita a esa unidad de rescate o a esas unidades de rescate el ingreso a las cuevas para poder trabajar en ellas para poder estudiarlas para poder hacer simulacros o para poder hacer la simulación en escritorio tomando en cuenta su topografía la evolución natural de lo que nosotros proponemos es la formación de unidades de rescate locales siempre digo que no hay mejor respuesta que la que viene de la propia comunidad que se ve afectada es la propia gente de ahí la que tiene que trabajar y la que tiene que prepararse para poder ayudar a los que estén ahí adentro atrapados o afectados tiene que haber unificación de criterios tiene que haber respeto absoluto por los protocolos de intervención tiene que haber un discurso unificado aun cuando seamos personas que venimos de otros lugares del planeta tenemos que tener un mismo discurso para poder trabajar solamente así se logra una sola dirección de acción eso hace que podamos también pensar en términos del tiempo que mencionaba Alfredo si un rescate va a demorar semanas vamos a tener que pensar no en una unidad de rescate sino en varias y personas que vayan reemplazando a las que estén trabajando bajo superficie cómo sería esta estructura fundamentalmente va a haber espeleólogos de superficie y espeleólogos en cavidad los espeleólogos de superficie yo le puse este nombre desde luego es perfectamente modificable de acuerdo con el lugar donde se trabaja de acuerdo con quienes forman esa unidad de rescate pero por ejemplo los espeleólogos de superficie forman un comando operativo de intervención hay un coordinador operativo que tiene que ser un espeleólogo con muchísima experiencia un espeleólogo que haya ingresado y egresado varias veces de todas las cuevas tiene que conocer el lugar tiene que tener presente la topografía tiene que tener presente los efectos del clima y de los cambios climáticos porque si empieza a llover y es una cueva fácilmente inundable vamos a tener que apurar la evacuación pero eso solamente lo va a conocer el coordinador operativo con toda justicia y va a ser el que va a tener que tomar esa determinación y un coordinador de comunicaciones el trabajo del coordinador de comunicaciones es un trabajo que debe sostenerse durante todo el rescate tiene que lograr y sostener la comunicación entre el adentro y el afuera y los espeleólogos en cavidad un líder un coordinador técnico un equipo de instalación técnica técnicos de enlace ya les voy a hablar un poquito de cada uno de ellos y un espeleólogo ACES yo me acuerdo hace unos años cuando hablaba del espeleólogo decía espeleólogo médico y mi visión ha cambiado bastante desde hace unos años me parece que ahora se habla de equipos de salud de equipos de atención sanitaria y cuando hablamos de equipos de atención sanitaria lo decimos porque es real que no en todos lugares del mundo vamos a encontrar un médico que trabaje en espeleología entonces vamos a encontrar de pronto enfermeros técnicos en emergencias médicas o paramédicos como se lo llama en otros países que van a estar perfectamente capacitados así como se capacitan para trabajar en superficie se pueden capacitar perfectamente y algunos seguramente se habrán capacitado para hacer rescates en profundidad o para hacer rescates en buceo es llamativo lo que ocurre en superficie yo hablo de superficie que es de pronto mi experiencia como médica haber trabajado a bordo de una ambulancia con víctima única y con víctimas múltiples y realmente no es lo mismo la preparación que requiere el personal sanitario que trabaja dentro de un hospital que el que trabaja fuera del hospital como tampoco hacer la misma la experiencia de un agente sanitario de un de un integrante de equipo de salud que trabaja en una gran ciudad con el que trabaja en un ambiente hostil en un ambiente adverso en un ambiente alejado de la ciudad o el que trabaja en alta montaña o el que pueda trabajar en buceo yo le decía a Alfredo y te lo repito Alfredo por las dudas que no cuentes conmigo para hacer ningún rescate buceando que no es lo mío soy mujer de tierra pero suponete que yo llego al rescate y soy todo lo que hay de asistencia de una asistencia sanitaria y yo te digo que tengo terror para ponerme en traje como el que vos usas y meterme en el agua estás muteado Alfredo estás muteado abrí tu micrófono perdón perdón para que no se metan ruidos bueno sí perfecto el planteamiento está perfecto porque la persona puede decidir qué hacer y qué no hacer si vos decís no ingreso no ingresa porque no no se puede forzar a nadie mucho menos cuando se trata de agua buceo el buzo incluso se puede descalificar en cualquier momento si yo como buzo interviniente tengo que hacer estoy preparándome estoy cambiado estoy listo para entrar al agua pero no me siento seguro no estoy adecuadamente no estoy bien para la tarea que voy a a realizar puedo en cualquier momento decir o bajarme y decir yo no voy en este momento no estoy en condiciones no bajo y nadie puede forzarlo de hecho la obediencia de vida va mucho más allá y muchas veces por el cumplimiento de estas órdenes los obligan a ir mucho más allá y ahí es donde se puede presentar una situación mucho más compleja que es que los rescatistas están exponiendo sus propias vidas también mucho más cuando se refiere al agua quería marcarte algunas cositas que han ido surgiendo de la charla y acá es donde les pido a todos que presten atención y que vayan viendo dentro de de esta organización qué es lo que considera cada uno que puede llegar a cuál sería la tarea que puedo llegar a cumplir yo como como estoy preparado con mis conocimientos o lo que me gustaría participar o qué puedo yo aportar en este tipo de organización que más adelante sí adoptaremos los comandos de incidentes como corresponden en este momento estamos poniendo en marcha vuelvo a repetir quería marcar también un detalle nosotros trabajamos contra reloj porque en el caso de una cueva ya sabemos como marcó perfectamente la doctora en este caso Ivana nos marcó perfectamente bien que el tiempo está muy limitado muy acotado también por el tema temperatura la pérdida de temperatura una de esas H en este caso quiero marcar que la tabla de Yoli para 10 grados en el agua como está indicado que marqué un récord de 10 grados con 7 grados como promedio la supervivencia media para 7 grados está en 30 minutos y la supervivencia media para 10 grados está en una hora a dos quiere decir que después es a la buena de Dios y para 5 grados 15 minutos la pérdida de conocimiento sería lo promedio y de 30 minutos a 60 minutos para 10 grados la pérdida de conocimiento quiere decir que el tiempo no lo tenemos para nada a nuestro favor nos está jugando totalmente en contra y esto realmente es muy muy problemático porque mete mucha presión en el grupo entonces y mucho más cuando sabemos que involucra gente que se metió a explorar bajo el agua entonces las expectativas de hacer un rescate a personas que están más allá del pelo de agua que están más allá que están sumergidas más allá las expectativas de supervivencia son muy muy bajas muy muy pocas tenemos que tener datos muy precisos muy ciertos y en este caso quería marcar esta diferencia las expectativas van a ser muy pocas de llegar a la persona y encontrarla con vida mucho más cuando se trata de cifones profundos como tiene por ejemplo México hay lugares donde directamente las cavernas son muy profundas las cuevas son muy profundas y esto hace que los buceos en muy extendido tiempo y el rescate sería prácticamente imposible lograr llegar a la víctima en este caso y tratar de sacarla con vida eso genial me quedó algo pendiente de lo que preguntaste Ivana no 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 genial genial inclusive me recuerda algo que lo habíamos charlado también Alfredo ayer y vale la pena comentarlo ahora no piensen que el primero que va a ingresar a la cueva donde hay un herido va a ser el esperiólogo sanitario ni remotamente ni remotamente no es no va a ingresar al inicio justamente porque los que tienen que llegar son otros son los que tienen que evaluar si realmente va a ser necesario que ingrese o no un médico un enfermero un paramédico un técnico con emergencias un agente sanitario un socorrista por eso decía bueno Alfredo decía bueno si llegaste vos Ivana no vas a entrar entramos nosotros sacamos a la persona te la llevamos y trabajarás en la tierra adentro de la cueva pero no adentro del agua pero de pronto si viene alguien y tiene realmente su disposición para ingresar al agua y puede ingresar entonces me decías Alfredo que tienen todas las posibilidades de ofrecerle la seguridad que necesita claro vuelvo a marcar un caso que fue con Tam Luang en el caso Tailandia ahí se puso de manifiesto que chicos que no tenían la menor idea de lo que era el buceo y transportarse bajo el agua no fueron incluidos para que bucearan con los conocimientos se los preparó para que pudieran salir del lugar con máscaras full face y de esta manera se los cedó también sabemos que se usaron tranquilizantes para que el chico no fuera a entrar en pánico y sacarse la máscara porque mientras en este caso el paciente viene con la máscara perfectamente bien colocada y lo estamos transportando en este caso lo estaban transportando los buzos está en un sistema de contención que ahí lo que los apuraba era el tema pérdida de calor y también por eso se recurría a sacar los chicos que más problemas tuvieran primero cosa de mejorar las expectativas de vida y bueno no sé si querés que lo dejamos ahí Ivana perfecto sí 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 Bárbaro así seguimos así vemos cómo sería entonces esta estructura habíamos hablado de un comando cooperativo de incidente con un coordinador operativo y un coordinador de comunicaciones en la cavidad ellos están en superficie en la cavidad un coordinador técnico y un líder del líder dependen los técnicos de enlace del coordinador técnico el equipo técnico y el espeleólogo o los espeleólogos que estén avisados en asistencia sanitaria en espeleología que pueden ser como ya dije médicos enfermeros pueden ser paramédicos técnicos en emergencia personas que se hayan instruido en asistencia sanitaria yo había comentado las características de los que van a estar en superficie cuáles son las características del líder yo siempre digo que la figura del líder es generalmente emergente es una figura que surge muchas veces en el momento pero también es una figura que puede prepararse con tiempo y por qué digo esto porque este líder va a ser el que va a tener que responder por todo lo que se hizo durante el rescate por todo lo que salió bien y por todo lo que salió mal por lo tanto se establece como adentro del quirófano un principio de confianza con respecto a su coordinador técnico y a los que están en superficie el líder tiene que ser indudablemente un espeleólogo de mucha experiencia y tiene que tener muy claro cuál es la decisión más dramática más estratégica que va a tener que tomar en algún momento de él van a depender los técnicos de enlace los técnicos de enlace tienen que ser espeleólogos rápidos que tengan una rápida progresión dentro de la cueva que tengan mucho conocimiento de manejo de cuerdas si necesitan subir y bajar mucho manejo de equipo para ascender y para descender a la cueva y que tienen que tener una gran resistencia física porque son los que van a tener que cortar son los que van a tener que llevar todos los elementos que se vayan pidiendo desde el lugar donde se encuentren los atrapados o los afectados el coordinador técnico es un espeleólogo con mucha mucha experiencia en espeleología pero con mucho conocimiento técnico también son es él junto con su equipo técnico los que se van a encargar de equipar una cueva equipar una cueva que implica muchas veces poner puntos de fijación para las cuerdas hacer yo me acuerdo de algunos nombres que aprendí en algunos cursos de 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 espeleología pero que no domino desde luego hacer poleas polipastos tirolinas o tirolesas realmente son personas que van a tener que tener un manejo enorme de todo eso tener conocimiento del material que van a utilizar y tener en claro de qué manera van a equipar la cueva y el espeleólogo tiene que ser indudablemente alguien que forme parte de algún equipo de salud que tenga formación en los aspectos de la salud y de la enfermedad y que esté muy bien formado en todo lo que tenga que ver con primeros auxilios y con trauma esto no implica que sean los únicos que deban saber de primeros auxilios todos los integrantes todos absolutamente todos los integrantes de esta unidad de rescate tienen que saber primeros auxilios y atención inicial del paciente traumatizado ¿por qué? porque puede ocurrir que en algún momento tengan que pasar a ocupar ese lugar y entonces van a tener que implementarlo pero además porque yo les decía que raramente el espeleólogo hace ser el primero que llega apenas se aproximan a la situación de rescate generalmente cuando esto ocurre los primeros que llegan llega toda la unidad de rescate se establece el comando operativo y entonces ingresa un líder con el técnico de enlace uno y con un coordinador técnico ellos son los que van a llegar hasta el lugar ¿por qué el coordinador técnico? el coordinador técnico tiene que ver cómo está la cueva en ese momento ¿por qué el líder? y el líder tiene que tomar la decisión si va a ingresar el espeleólogo sanitario o no esa es decisión del líder el líder es el que va a decir tráiganme al espeleólogo ACES o déjenlo en superficie nosotros le llevamos el herido entonces son decisiones realmente muy muy estratégicas y que después van a ser seguramente van a tener que ser explicadas en un ámbito judicial porque como ustedes saben todos los auxilios en superficie implican muchas veces instancias judiciales así que con mucha más razón una instancia de rescate en caverna entonces esto implica una formación netamente piramidal en el que tiene que haber una comunicación muy clara muy ajustada entre el líder y el coordinador técnico tienen que como decimos nosotros ni siquiera tienen que hablar para poder entenderse de esa manera van a poder tomar las mejores decisiones y naturalmente todo absolutamente toda la información tiene que confluir en el líder y tiene que llegar hacia el coordinador operativo para esto es clave la función del 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 coordinador de comunicaciones ¿sí? La comunicación también se establece entre el espeleólogo oases y los técnicos de enlaces y el equipo técnico si son muchos los que quedaron atrapados en la cueva va a ser necesario realizar un triage un triage para los que no perdón los que ya están muy avesados en el tema yo lo comento para la gente que por ahí no ha escuchado hablar de esto triage es un término que proviene de un verbo en francés trier que significa categorizar clasificar tamizar y lo que se busca hacer con eso es brindar o dar prioridades prioridades en este caso de atención sanitaria prioridades de evacuación en una cueva y nosotros decimos en medicina que justamente el rescate en las cuevas tiene un un triage invertido ¿por qué un triage invertido? porque en superficie los primeros que se evacúan son los críticos recuperables los que categorizamos como rojos si utilizamos cramp o star como escalas que más frecuentemente se utilizan en superficie entonces decimos primero se evacúan los rojos en superficie en una cueva extrañamente para evacuar un paciente rojo va a haber que equiparla si no está equipada antes esa cueva porque era una cueva con mucho flujo turístico o muy utilizada para hacer investigaciones si no está equipada equiparla va a llevar un tiempo entonces generalmente los primeros que tienden a evacuarse son los verdes o los amarillos los que pueden colaborar con su propia evacuación que esto es lo que muchas veces ocurre en el esperio socorro en este caso el equipo técnico va a tener que tener en cuenta cuánto tiempo le va a llevar equipar esa cueva cuánto tiempo le va a llevar armar todo el equipamiento que necesite ese herido si es un herido va a tener que ir en tabla o en camilla como dicen los españoles por lo tanto el esperiólogo de ACES va a tener que comunicarle al equipo técnico en qué condiciones está ese herido y qué es lo que necesitan para evacuarlo pero también le van a tener que comunicar a los técnicos de enlace cuál es el otro material que necesitan no siempre se ingresa todo el material sanitario entonces si se requiere algo más se requiere material para armar no sé un punto térmico se requiere más cantidad de oxígeno o se requiere algún otro tipo de elemento bueno los técnicos de enlace serán los encargados de llevarlo y traerlo de portearlo así que toda la comunicación lleva un ida y vuelta indudablemente a veces no somos conscientes de lo que significa comunicarnos en superficie no sé si les ha pasado alguna vez tratar de sostener una conversación telefónica utilizando una comunicación de whatsapp por ejemplo de internet y la cantidad de interferencia que puede haber y que a veces se corte y que a veces no podamos comunicarnos bueno eso en profundidad se magnifica Alfredo le decía que me pareció una idea grandiosa les decía piensen qué lugar podrían ocupar pensando en sus propios conocimientos pero no solamente en eso sino también pensando en las ganas que tengan de formar parte de una unidad de rescate como por ahí en este momento dicen bueno yo no sé tanto sobre las cuestiones técnicas no sé tanto sobre las cuestiones de asistencia sanitaria pero son cosas que se pueden aprender lo único que se necesita es voluntad es ganas es deseo ese es el motor de todo así que vale la pena que lo vayan pensando cuando hablamos de intervenciones hablamos de acciones de rescate ¿no? ciencia y arte puestos al servicio de los seres vivientes atrapados o lesionados en cavidades naturales de la tierra los objetivos fundamental preservar la vida establecer condiciones de seguridad para rescatadores y para los afectados evitar complicaciones y por supuesto minimizar secuelas esos protocolos de intervención van a tener que considerar las características del ambiente subterráneo por eso les decía que es fundamental conocer de topografía y aspectos del clima la seguridad en la escena el factor tiempo la posibilidad de lograr y sostener una buena comunicación con la superficie y la capacidad y especificidad de recursos humanos y materiales un rescate de una persona con un esguince de tobillo en superficie en la vía pública puede llevar pero como mucho como muy pero así extendiendo el tiempo terriblemente puede llevar 20 minutos en una cueva con posibilidades de inundación por lluvia afuera una persona con un esguince de tobillo que apenas puede colaborar con su con su propio socorro con su propia con su propio rescate puede llevar días y si la persona está muy dolorida va a necesitar la presencia de alguien que le pueda administrar alguna medicación que le calme el dolor yo no recuerdo ahora Alfredo cuánto cuánto tiempo llevó la el rescate de Tailandia no sé si vos lo tenés presente o mira recuerdo que fueron muchos días no recuerdo el número exacto pero creo que fueron más de 15 días es decir más de dos semanas estuvieron para extraer a los chicos fue un trabajo de planificación magnífico un desarrollo del sistema comando de incidentes magníficos y llega un médico incluso a tomar contacto con los chicos quiere decir que un médico logró ingresar hasta donde estaban los chicos no solamente sino que llegó un médico a darles contención a los chicos pero claro se trataba de un médico buce que tenía la característica de ser espeleólogo también entonces no era que habían preparado en ese momento a un buzo a un médico para que buceara y encima tuviera que entrar dentro de una cueva y bucear allí dentro la visibilidad era nula entonces tuvieron hasta esa suerte podemos llamarlo así de poder convocar y de haber tenido la respuesta a toda esa convocatoria de que participaron muchísimas personas y todos cumplieron un rol y lo desarrollaron a la perfección todos hubieron muy pocos fallos y no eran visibles así que realmente fue un desarrollo magnífico en el sistema de comunicación te quería agregar Ivana se utiliza muchísimo el sistema cableado nosotros estamos ingresando a una cueva y ya se instala un sistema de cable para tener telefonía comunicación a través de cables porque sabemos que la radiofrecuencia no tiene alcance quiere decir que lo que usamos las radios de hecho que teléfono allá abajo no hay no tenemos señal de internet no hay satélite que alcance así que todo se utiliza el sistema antiguo que se usaba durante la guerra que era un sistema cableado con unos teléfonos que se alimentan con baterías y el sistema es a través de cable onda portadora un cable y en el caso de subacuático estamos ingresando con máscaras full face con sistema de comunicación por sistema de onda portadora de sonido quiere decir que una onda la onda portadora de transmisora no va a ser una radiofrecuencia sino que va a ser lo mismo que un sonar va a emitir una onda portadora de sonido y ahí carga la información entonces los buzos nos comunicamos con un procedimiento que resuelve mucho el tema de la comunicación que es hablar claro pausado y realizar la respiración con pausas que sean notorias para que el compañero pueda determinarlo me van siguiendo porque están entrando las llamadas entonces yo me comunico con una frase muy corta que puede ser pulso mi PTT pulso el pulsador hago una inspiración controlada detengo mi respiración para que no hayan burbujas para que no haya ruido para que no haya ruido en la comunicación como se le llama ruido en la comunicación lo que mencionabas recién Ivana y la frase va a ser corta estás bien que se entienda porque si le quiero tirar toda una frase compleja quizás se pierda el dato entonces tiene que ser muy corto y preciso después continúa respirando la comunicación dispara una onda de sonido que anuncia que el compañero está por hablar entonces cuando yo escucho el bip que me anuncia que mi compañero está por hablar hago la pausa respiro hago la pausa y me quedo atento a cuál es la comunicación que me llega una vez que llegó la comunicación respondo pulso hago una pausa para que no hayan burbujas y respondo sí positivo o positivo o sí pero no puedo dar datos solamente con eso me conformo que sepa que estoy bien entonces la comunicación se puede llegar a interferir como les digo con unas burbujas con la ansiedad con el apuro y en esto tenemos que pensar que los rescatistas en cualquier momento se pueden transformar en parte de ese rescate así que no hay que meter presión hay que trabajar con mucha preparación mucha preparación con personas que tengan condiciones lógicamente no cualquiera puede hacer lo que se le está pretendiendo lo que se le está pidiendo a esta patrulla a este equipo así que bueno te devuelvo la palabra disculpa que me extendí no perfecto perfecto porque ayuda a pensar también otro trabajo más para la gente del equipo técnico que van a tener que establecer todo ese cableado y mantenerlo en perfectas condiciones para que se pueda trabajar y es verdad los rescates pueden llevar muchísimas horas muchísimos días así que realmente se necesita gente para que vaya tomando esas postas y permitirle el descanso a los que puedan haber empezado a trabajar y por otra parte pensaba yo en la capacidad la especificidad de los recursos no es fácil comprar los materiales miren cuando yo tuve que armar mi equipo para ingresar en cueva el único arnés que pude conseguir fue un arnés de escalada las cuerdas que hay son para escalada todo el material que hay porque es una actividad que realmente tiene mayor auge o tuvo mayor auge que la espeleología por lo tanto aquí era bastante difícil conseguir material conseguir equipo de espeleólogo específicamente de espeleólogo inclusive la ropa para ingresar a las cuevas que nos piden que sean de colores rojo naranja a veces amarillo o son los colores que más que permiten mejor visibilización dentro de esos ambientes esos monos esa ropa específica con rodilleras con tobilleras o coderas prácticamente resultaban bastante difíciles de conseguir en la actualidad se consiguen sí tienen un costo elevadísimo que no muchas veces está al alcance de todo el mundo de toda la gente un poco pasa lo charlamos con Alfredo con el equipo que usan ustedes Alfredo el grado de especificidad que tiene el material que utilizan sí el costo realmente son todos equipos muy caros en dólares euros y realmente estamos en un momento en el que tampoco nos favorece pero de todas maneras no solamente me quedo con esta complejidad sino te voy a agregar una más disculpa que sea negativo en este aspecto tengo que pensar que si logré llegar a ese equipo debo tener después el recurso para sostener ese equipo en el tiempo quiere decir que debo someterlo a los análisis de rigor a los servicios técnicos de rigor un reciclador hoy cuesta muchos miles de dólares y los servicios técnicos también cuestan miles de dólares también mantenerlo y después no me sirve de nada tener un equipo un reciclador un rebrieder como le llamamos nosotros a los equipos más modernos que permiten buceos mucho más técnicos sino que también tengo que tener que mi compañero tiene el mismo par porque no podemos armar equipos con cada uno con lo que traiga en este caso tenemos que estar configurados como para poder trabajar en duplas por lo menos y esto multiplica por dos los costos quiere decir que no solamente la preparación de los de los recatistas por dos sino también por el equipamiento entonces con esto estoy diciéndoles que es sumamente importante de que de que los que estamos involucrados en esto hagamos todo un esfuerzo permanente para que vayamos incrementando la cantidad de gente que se incorpore en este tipo de tareas porque el día que surja una necesidad no sé si vamos a estar todavía preparados siempre nos va a pescar en falta si realmente y es es realmente costoso y lo cierto es que la cultura de prevención siempre es cara porque muchas veces conseguimos una gran cantidad de equipo y ese equipo queda ocioso hasta que es utilizado en algún rescate pero en ese estar ocioso tiene que haber gente que lo esté controlando permanentemente que esté controlando que esté en condiciones que esté bien cuidado que no se haya vencido que no tenga elementos que tengan fecha de vencimiento y que haya que cambiarlos que haya que hacer recambio y tener el dinero por supuesto para poder conseguir ese material bueno y por último la documentación y los registros en realidad yo les decía que pensar en una unidad de rescate uno tiene que pensar en todo tiene que pensar en el recurso humano en el recurso material pero también tiene que pensar en las consecuencias de las intervenciones de rescate entonces tiene que haber documentación tiene que haber documentación tiene que haber registro de cada intervención tiene que haber legajos de integrantes de la unidad de rescate porque cuando se produce una intervención siempre suele haber un requerimiento judicial entonces tiene que haber realmente un pronunciamiento por parte de cada uno de los integrantes de esa unidad con respecto a su especificidad a su tarea al rol que desempeñaron un registro de equipos un registro de intervenciones cuántas intervenciones se han hecho esas intervenciones deben incluir también los simulacros forman parte de la capacitación integral de la gente que forme parte de la unidad el registro de fichas médicas un reglamento de la unidad de rescate fundamental un registro de expedientes de sanciones un libro de acta un manual de protocolos y procedimientos que tienen que ser constantemente revisados constantemente revisados y actualizados un registro de actividades docentes un registro de exploraciones y de relevamiento y una carpeta de notas naturalmente piensen ustedes que toda esta documentación va a formar parte del material de los recursos que tiene la unidad de rescate van a ser propias de la unidad de rescate van a ser privadas pero que en el momento que ocurra un rescate y que haya requerimiento judicial pasa a ser requerida por la justicia va a ser secuestrada y por supuesto va a ser estudiada y como pasa con los médicos que nuestra mejor defensa y nuestra no sé por qué hablar de defensa pero yo diría mejor no diría defensa yo diría lo que mejor expone nuestra diligencia y nuestro buen trabajo con el paciente es lo que escribimos en la historia clínica y de hecho en el ámbito legal siempre nos dicen lo que no está escrito no se hizo así que fíjense qué importancia tiene el hecho de que cuando se piense en términos de brigadas de rescate y ya esto excede también a la espeleología cuando se piensa en términos de una brigada de rescate o de una unidad de rescate siempre tengan en cuenta la documentación y los registros los libros tienen que estar debidamente iniciados debidamente cerrados debidamente foliados firmados sellados tiene que haber un responsable de toda su documentación y naturalmente el responsable como siempre va a ser el líder el primero y el último responsable me gustaría agregar algo y nosotros los que hemos tenido que participar en peritajes de esta naturaleza sabemos que después tenemos que convencer a una maquinaria llamémosle judicial que tiene que expedirse después y hasta a veces librar una sentencia entonces nosotros en este caso tenemos que ser muy claros muy precisos tener los datos muy respaldados con datos ciertos esto de foliar de tener hasta los borradores tienen que estar foliados porque el faltante de una hoja puede ser realmente una falta grave en el desarrollo del levantamiento de estos datos porque después en una investigación judicial ese peritaje va a involucrar una sentencia y puede comprometer seriamente a todo el grupo incluso nosotros que en este caso estamos poniendo la mejor onda podemos quedar involucrados en parte de esa investigación quería marcarlo también perfecto sin lugar a dudas es así sin lugar a dudas disculpame te lo digo porque también tenemos gente de brigada de bomberos tenemos gente de actividad de montaña hay que dirigirnos también un poquito a ellos perfecto vale la pena entonces que lo tengamos en cuenta eso por nuestra parte bueno yo por mi parte muchísimas gracias quedo disponible si desean hacer alguna pregunta no sé si Alfredo querés comentar algo no vamos bien yo creo que vamos perfecto me gustaría saber si el grupo ya empezaron a responder algunos que dijeron bueno yo ayudo a llevar el equipo bueno está bárbaro en este caso si alguien quiere hacer alguna consulta y vamos avanzando aquí aquí Sebastián Sebastián Lozano que es vecino tuyo Alfredo no se pudo comunicar por vía Zoom así que yo le contesté por vía Zoom pero algo que me preguntó por WhatsApp dice que él él puede ayudar él puede ayudar asistiendo a abusos pero solo hasta la entrada de la cueva en primeros auxilios comunicaciones logística a lo cual yo le respondí Sebastián la mayoría de los rescatistas y sobre todo el comandante de incidente no entran a la cueva en ningún momento por ejemplo los encargados de logística alimentación del equipo se queda afuera cocinando y preparando viandas pero no bajan a llevar esas viandas hay un encargado de contener a la prensa y a los curiosos porque a veces la gente curiosa que viene y decir ¿dónde está? ¿qué están haciendo con mi hermano? que me lo están matando esa gente puede llegar a entorpecer bueno tiene que haber alguien encargado de contener a esos como hacen los cirujanos que delimitan la zona acá no se puede una zona de exclusión sería y los familiares molestos que entorpecen todo un operativo de rescate en un operativo de rescate se prevé todo eso antes eso lo digo yo después hay que ver qué dicen ustedes y yo estaba relacionando esto con los comentarios que hace Eric Méndez cuando vos decías que había durado más de 15 días el rescate de Tailandia él acá dice que había durado 17 días o sea que no estaba tan desacertado y él insiste mucho en el sistema de comando de incidentes me trae a la mente cuando él estuvo aquí cuando él estuvo aquí en el año 2002 con un equipo que eran 17 personas de Estados Unidos Costa Rica Venezuela bueno sobre todo de Puerto Rico y donde se hicieron ensayos con ese modelo y después hubo algunas experiencias que repetimos nosotros en la provincia de Córdoba teniendo eso en mente hay cosas que después quedaron truncas y que yo pienso que quizás sería positivo que esta no sea la última charla sobre el tema la capacitación recién empieza y yo digo que por ahí sería bueno por eso le pregunté a Eric si él había estado en Tailandia me dice que no y yo recuerdo que uno de los creo que era un paramédico puertorriqueño que había estado acá en el año 2002 después falleció él en un accidente en una cueva murió ahogado y bueno me acordaba de eso y digo a lo mejor Eric puede ayudarnos a pensar en esto y profundizar esto que ustedes dijeron hoy eso bueno acá estoy tirando preguntas respuestas y sugerencias hay una cosa que no había que lo comentamos creo en su momento así como hay gente trabajando abajo en la cueva están los epelólogos de superficie y los que están en cavidad en superficie queda otra parte también que son los que están esperando para reemplazar y por supuesto son los que se van a hacer cargo lo que vos decís es muy cierto Carlos tarde o temprano van a aparecer los amigos la familia de todos los que están ahí atrapados y tiene que haber gente en superficie que trabaje con ellos y hay una cosa que es muy muy clara con respecto a la presencia de los medios de comunicación en esto las unidades de rescate tienen que ser tremendamente juiciosas tiene que haber un solo vocero de la unidad de rescate una sola voz y generalmente la voz que se permite en las unidades de rescate es la del líder porque es el que va a tener que ir después a declarar y va a tener que presentar toda la documentación generalmente es así generalmente hay un solo vocero cuando hay muchas voces termina siendo un coro con muchas voces que puede sonar muy afinado o muy desafinado y en el caso de los rescates lo mejor que le puede pasar a una unidad de rescate es que suene afinado que todos digan lo mismo que ocurrió exactamente así como todos lo están diciendo o que hable uno solo me decías que el joven que se comunicó con vos quería hacer primeros auxilios claro él dice él habla de sus de lo que él siente que son sus limitaciones pero otra vez habíamos hablado de que no hay que tener miedo de decir no yo no me animo a hacer esto yo no quiero hacer esto la omnipotencia siempre juega en contra de este tipo de actividades y él dice yo me animo hasta ahí digo está perfecto entonces si se forma un equipo ya sabemos que tu función no va a ser ir a bucear una cueva a buscar a alguien perfecto me hermano con él porque yo no me animo a bucear así que maravilloso tampoco la buscaría a entrar a una cueva seca pero no por eso deja de ser rescatista forma parte no 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 en absoluto esto también es muy útil y es muy bueno no todo el mundo tiene por qué ocupar este algún rol pensando que es más relevante que otro no de ninguna manera pensemos en la acción en la actividad de un técnico de enlace que va a estar moviéndose desde la superficie hasta donde está el herido la vida del herido depende de ese técnico de enlace así que indudablemente todos los roles son imprescindibles todos absolutamente todos y eso que decía vos de la prensa porque me toca por eso también hago periodismo alternativo pero periodismo al fin el tema me estoy acordando de aquella experiencia del año 2002 que hicimos un ejercicio de colocarnos en fila o en una ronda grande enorme y hacer pasar un mensaje de boca a oreja de boca a oreja al de al lado cuando el mensaje llegaba al primero era completamente opuesto de lo que se había dicho al principio se tiene que escribir todo y lo que diga el encargado de prensa el encargado de prensa es el vocero fiel del comandante de incidente si no es él tiene que ser alguien que vaya con algo escrito diga la situación es esta listo nada más y que no se salga de ahí nada de comentarios personales este es un tema que se tiene que trabajar punto por punto porque se está trabajando estamos siempre en una hipótesis nosotros nunca hemos tenido problemas de este tipo pero hay lugares donde hay problemas donde no se puede improvisar tiene que haber un equipo donde estén ya distribuidos los roles saber que no todo el mundo va a poder hacer todo es como en un quirófano vos sos médica y sabés de qué se trata bueno vos no sos cirujana pero sos médica sabés que no todos operan en el quirófano está el cirujano que ordena y los demás son asistentes del cirujano y no pueden hacer nada que el cirujano no pueden hacer lo contrario de lo que el cirujano les diga bueno esto es algo parecido exacto esto es algo parecido y para eso se requiere de entrenamiento y bueno se requiere de entrenamiento vos sabés que al principio vos dijiste algo que nunca te lo había escuchado decir y que vino bien porque vos decías que la medicina subterránea aprende mucho de la medicina aeronáutica y vos sabés que el primer espeleo rescatista que vino que vino a Malargue dos veces vino Andrés Lagmolen belga él y su esposa cristian mira un matrimonio tan unido que se murió ella y a los tres años se murió él de tristeza ellos ellos venían sin equipo solamente el casco y decían que lo que tenemos que ver es que los accidentes no se pueden programar ocurren y a lo mejor nos ocurre en un lugar inhóspito en donde no tenemos posibilidad de ir a buscar un médico de ir a buscar rescatistas nada no tenemos nada entonces no tenemos camilla bueno deshacemos una mochila y la convertimos en camilla y nos enseñaba esas cosas obviamente no es lo ideal pero él decía que hacer en el aquí y ahora para salir del paso y Andrés Lagmolen se había iniciado como mecánico de aviación en la fuerza aérea belga y había peleado en la segunda guerra mundial y de allí aprendió muchas cosas de seguridad aeronáutica y entonces asocié digo en una de esas André en paz descanse de ahí habrá aprendido muchas cosas que después aplicó a la espele socorro él fue presidente de la comisión de espele socorro de la UIS durante años muchos años y hay muchos puntos en común lo charlábamos con Alfredo también y descubríamos que la medicina táctica la medicina estratégica la medicina del ámbito extra hospitalario y el buceo inclusive tienen muchos puntos en común con lo que es medicina aeronáutica el uso por ejemplo del listado de listas o de checklist donde se va tildando lo que se ha revisado donde se va tildando lo que se ha hecho el uso de protocolos estrictamente escritos y de estricta observación hay una serie de cuestiones esta cosa de la conciencia situacional hay muchos elementos que tienen que ver con la aeronáutica muchísimos la consideración del accidente incidente el concepto de cabina de comunicación en cabina de esa comunicación cerrada que queda en un solo lugar y que tiene que permanecer ahí hasta que se la pueda difundir de manera que sea asertiva que sea una información cierta que sea segura hay muchísimas cosas que se tienen que tomar en cuenta de la medicina aeronáutica muchísimas y yo creo que son muy válidas cuando se trabaja en rescate muy válidas sí 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 bueno me gustaría aportar un detallito ¿puede ser? dale dale bueno después de un encierro como el que tuvimos con la pandemia con el mundo haciendo deteniéndose prácticamente prácticamente detenido por momentos detenidos y y con posibilidad de que esto continúe la gente todos porque todos somos partícipes de esto mismo queremos salir y hacer cosas entonces queremos salir a hacer cosas seguramente va a haber una invasión en todas estas áreas entonces ya por ejemplo sé que la provincia por ejemplo en la legislación provincial se estaba estudiando la habilitación de lugares y a nivel nacional también se está estudiando la habilitación de lugares para visitar cavernas con visitas guiadas con especialistas y todo pero sabemos que también va a ir mucho más allá con lo prohibido es decir va a llegar gente que no se va a es decir que ¿me escuchan? o se colgó sí, sí, sí sí, sí no, pensé que se había cerrado se apagó el micrófono el teléfono en este caso sí, sí bueno, entonces yo sé que casi con seguridad vamos a tener no digo una explosión pero vamos a tener mucha gente que va a concurrir masivamente a hacer prácticas de todo tipo lo tenemos en el agua lo tenemos en todos los ambientes las cavernas no creo que se escapen si bien esta legislación que mencionaba tiene como objetivo la generación de lo que se considera cavernas de sacrificio lo vamos a tomar con comillas porque no se deben sacrificar las cavernas pero estas cavernas de sacrificio porque son las que se van a acondicionar y se están acondicionando como por ejemplo cavernas de brujas donde tiene una zona que puede ingresar el turismo sé que Neuquén también estaba desarrollando algunas cavernas para poder hacer visitas guiadas y sabemos que muchas de las cavernas no han sido descubiertas entonces la exploración la utilización de equipos que recién mencionábamos que la gente empieza a poder ingresar una de las limitantes que teníamos antes era la luz por ejemplo nos íbamos quedando sin nubo no teníamos luz suficiente no podíamos explorar actualmente con el sistema LED la exploración puede llegar a lugares en los que no puede haber un no retorno entonces todo esto hace que por ejemplo la necesidad por eso también este objetivo de poner esta charla antes de que se nos fuera este año tan complicado y arrancar el 2021 y el futuro con un poquito más de visión sobre estos temas también quiero marcar que claro son todas las fuerzas van a ser insuficientes ante una situación de una emergencia llamémosle así entonces hablábamos de la renovación de la gente que hace falta para poder mantener activo ese rescate y en este caso quería que remarcáramos un poquito Ivana el tema de los egos ¿qué problema tenemos los seres humanos que no queremos dejar el liderazgo que no queremos que venga otro y me reemplace aunque lleve 48 horas metido en el agua? qué difícil claro qué difícil sí es cierto hay una cuestión bastante compleja con el tema de los egos algunos están tan hipertrofiados que realmente abarcan todo el individuo y un poquito más yo creo que hay dos cuestiones para considerar ¿no? para que no se sienta nadie mal porque todo nos ha pasado alguna vez a veces el entusiasmo y el querer seguir trabajando el querer seguir estando a toda costa en la escena nos hace ignorar el propio cansancio el estrés y la presión emocional y lo cierto es que cuando no hay mucha gente para para reemplazar no hay muchos suplentes en el banco esperando para entrar el riesgo enorme que hay es que ese agotamiento saque un jugador de la cancha y no puedas reemplazarlo de ninguna manera entonces siempre decimos que para los que trabajan en unidad de rescate bueno si hay bomberos lo saben perfectamente bien y a los médicos nos pasaba y nos pasa en ámbito extra hospitalario cuando nos tocan el hombro nos dicen andate a descansar eso es una orden y no puede ser desestimada o sea ni siquiera podemos decir no pero yo no es andate a descansar porque eso significa que unas horas después vas a tener que regresar y vas a tener que reemplazar a tu compañero indudablemente necesita también sus horas de descanso de hidratación y de alimentación así que si el tema del ego es un tema que tenemos que poner en regla y y tenemos que disminuirlo o por lo menos controlarlo controlarlo es bastante lamentable inclusive en ámbitos donde por ejemplo el la acción si en el foco de impacto no puede ser desarrollada por todo el mundo a ver para que se entienda esto no se concibe un médico entrando en medio de una casa que se está incendiando es el lugar de los bomberos punto no hay discusión no hay nada eso no ni siquiera se pone sobre la mesa para charlarlo no es negociable el foco de impacto es para el tipo que está más preparado y para el que tiene el equipo que es específico el foco de impacto es para el bombero sin embargo ha ocurrido muchas veces que venga un bombero hasta donde está el equipo sanitario y diga necesito un médico y tiene que ingresar conmigo al foco de impacto bueno en ese caso ofrece toda la seguridad que necesitamos nos conduce de manera segura y confiable hasta donde se encuentra el herido el atrapado el supuesto cadáver una vez que el médico habla dice que es lo que observa la asistencia necesaria permanece o egresa pero eso lo decide el bombero no lo decidimos nosotros esto indudablemente a veces cuesta hacerlo entender cuando hay alguien que entiende que puede estar en todas partes y es un tema bastante complejo bastante complejo miren en el punto de vista de los médicos hay médicos que son bomberos y hay médicos que son policías desde el punto de vista de los técnicos en emergencias médicas hay técnicos en emergencias médicas que son bomberos que son policías que son rescatistas indudablemente yo siempre digo lo mismo ¿no? un bombero es un bombero y puede entrar en el foco de impacto cuando tiene el equipo es una cuestión solamente de límites nada más perfecto iría una ramita más hablando que puede costar hablando de una ramita más de los egos porque con esto nos vamos a encontrar y ya nos ha pasado por eso lo estoy citando ¿cómo hacemos cuando tenemos dos, tres, cuatro patrullas intervinientes? yo llamo patrulla porque pueden ser así tenemos la patrulla de rescate de alta montaña que tiene una excelente capacitación para rescatar en la cumbre de la concagua a una persona a una víctima que la sacan y la han traído en este caso tenemos patrullas que rescatan en agua otros que rescatan en todos los terrenos ¿cómo hacemos para que haya una subordinación y para que se para que no acá me vuelvo a enfocar el tema del ego para que cada uno de los que estamos formados en lo nuestro sepamos cuándo dejar al intervenir al que realmente sabe del tema y cómo sabemos quién es el que sabe del tema bueno estas son las cosas que vamos a tener que sentarnos entre todos los que decidamos trabajar para armar estas unidades de rescate ¿no? hablaba comentaba Carlos que Erick decía algo de comando de incidente yo les comentaba al inicio de la charla que todo lo que yo hice tiene nombre pero no implica que ese sea el nombre que tiene que quedar yo no lo sé tal vez tengamos que sentarnos y hablar porque aquí van a empezar a hablar personas que tienen diferente extracción habrá quienes como yo hacemos medicina del extra hospitalario habrá quienes como Alfredo trabajan en buceo y en espele o buceo y rescate en buceo y habrá quienes trabajen en por ejemplo en defensa civil por ejemplo por citar otra fuerza o en gendarmería o en el ejército entonces yo creo que los nombres los tenemos que unificar a ver les cuento lo que ocurre en superficie ¿no? pensemos en un evento adverso con víctimas múltiples por nombrarles uno que ocurrió en Ciudad de Buenos Aires o dos o tres embajada de Israel AMIA Cromañón incendio de Villa Cartón no sé podría nombrar muchos incidentes más muchos muchos eventos más indudablemente trabaja muchísima gente y trabaja muchísima gente a bordo de ambulancias y trabajan muchísimos efectores de respuesta defensa civil bomberos bomberos de policía bomberos voluntarios trabaja el sistema de atención médica de emergencias público trabajan todas las ambulancias privadas que se suman a la atención trabajan rescatistas voluntarios voluntarios entrenados no entrenados trabaja la Cruz Roja trabajan trabaja muchísima gente entonces ¿cómo logramos para que todo esto sea armónico? es fundamental el entrenamiento el entrenamiento conjunto ahí te interrumpo me permite me permite me permite me permite que Eric que tome la palabra Eric que de esto sabe muchísimo y lo vi que hizo unos aportes y puede aportarnos algo ¿me permiten algo? por favor ya estoy en contacto con Eric pero sabes que como nos metimos antes de las cuatro en cualquier momento nos echan así que me parece que esto es muy importante ¿qué tal si programamos otra otro encuentro? sería muy lindo cortamos acá porque si no nos echan no nos echa la senadora nos echa ¿quién maneja nuestro Google? la plataforma la plataforma claro pero sería muy lindo encontrarnos otra vez para poder seguir charlando bueno ahí tengo el mail el mail de Eric perfecto le voy a escribir para ver si podemos organizar algo yo les voy a escribir a él con copia a ustedes y bueno bien ZFZ bien bueno y entonces seguimos por ahí y vemos por terminado hoy antes de que nos echen así nos podemos despedir aunque sea decirles y que ha sido un gran año gracias por la lealtad a la FADE y a la espeleología a pesar de todo gracias a Marcela Andrea Hugo Juanjo que está por ahí a vos Ivana Sodefierro y a nuestra nueva adquisición que ya se ha abierto el libro de pases Alfredo Marinaro bienvenido al infierno gracias a ustedes por la apertura y por una muy buena onda lo primero que tengo para marcar es que encontré una una casa llena de gente muy ordenada con profesionales de muy buen nivel y realmente me siento realmente muy bien ha sido un paso hacia adelante bien 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 a Verónica nos dice que cuenten con ella para la próxima reunión así que contamos con vos Verónica que bueno Vero es buzo es excelente buzo que la tenemos así bien excelente soy buzo soy bombero de Escobar así que pueden mandar conmigo para que bueno Verónica que bueno me encanta soy bonotón en Cruz Roja también así que puedo aportar un poquito de cada lado ah que bueno excelente excelente me encanta ahí te mando te mando los datos claro me mandas un mensaje al whatsapp gracias por corregírmelo y yo te incluyo en el grupo que se ha armado dale perfecto de las charlas anteriores todo eso perfecto y lo mismo Eric y todos va todos se va empezando a armar el equipo y bueno nos encontraremos ya en el próximo año en alguna cueva espero que sí también a Sebastián a Sebastián que llegaba para prepararse en primeros auxilios sí 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 bueno nos vemos entonces hasta luego buen año hasta luego felicidades gracias por todo felicidades Marcelita un besito Ivana nos vemos que antes bien a cuidarse chau 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 gracias Carlitos gracias Marta muchas gracias a todos